Hola que tal nuevamente aquí con ustedes en una nueva versión, una nueva receta, una nueva opción para ustedes. Hoy tenemos una receta muy simple, muy fácil, muy rico y muy barato. Hoy tenemos una sopa a la minuta, sí, una sopita a la minuta que cae bien en algunos lugares donde está haciendo el frío, bueno aquí y en muchas partes de Sudamérica, ya el verano ya ha comenzado a venir y bueno, les mando un saludo también y para la gente también que bebe mucho ahí en Centroamérica, ha venido un par de semanas muy difíciles para ellos, en todo lo que es Nicaragua, Honduras, El Salvador, estas tormentas tropicales que ha habido, bueno, desde aquí les mando mis bendiciones y mis cuidados para que cada uno lo esté bien por allá. Así que cambiando la página, vamos a lo que siempre venimos, a darles las recetas del día. Hoy ya sabemos que tenemos una sopa a la minuta. Vamos con la preparación. Hola mi gente, estamos acá en nuestra cocina, tenemos nuestra olla, vamos a prender nuestro dragón, así, a fuego medio, vamos a ponerle un chorrito de aceite, más nada. Vamos a poner nuestra cebolla picada, vamos a esperar que ese castillo pique aceite. Bueno, esta cebolla, justamente en este momento está pasando el presidente, con el helicóptero acá en San José de Mayo, y no nos hace hacer muy bien nuestro video. La calle Pau, creo que si no me equivoco, ¿qué se llama? Bueno, aquí vamos a darle por lo menos unos 5 minutos para que nuestra cebolla agarre fuerza y se ponga transparente y suelta ese olorcito, ese aroma muy particular. Bueno mi gente, ahí vemos que ya se cristalizó, ya soltudo su olorcito, vamos a echarle un poquito de ajos. Ahí está. Vamos a esperar ahora por un poco. Un par de minutos más, para que el ajo se integre con la cebolla y se fría. Ahí está. Bueno, vamos a poner un poquito ahora de pimienta, al gusto obviamente. Un poquito de comino también. Abolemos. Ponemos una cucharadita de ají panca molida. Si tienen, perdón, es ají panca en polvo. Si tienen molida, también sería muy bueno. Aquí está. Ponemos el tomate. Los ingredientes, amigos, van a estar en nuestra cajita de descripciones aquí abajo, para que ustedes puedan accederlo. Esta receta es solamente para tres platos, aproximadamente. Para mi hijita y para mí que estoy a dieta. Mentiroso soy, ¿no? Hace como un mes de baño y creo que no bajo ni un kilo. Ahí está, amigos. Vamos a esperar ahora por unos par de minutos esto. Que se junten todos los sabores. Ahí. Bueno, amigos. Ahora a continuación vamos a echarle un poquito de pulpo de tomate para darle un poquito más sabor. Ahí nomás. Un poquito nomás. O sea, me vayan a pasar. Ahí está. Bajamos el fuego en nuestra cocina por un poquito y vamos a ponerle nuestra sal. Acá. Bueno, amigos, vamos a ponerle ahora un poquito de sal al gusto. Después vamos a rectificar si nos falta o no nos falta. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahora agregamos un poco de agua. Acuérdense que esto es para tres personas. Subimos el fuego de nuestra cocina. Y esperamos que esto rompe el error. Bueno, amigos, me veis equivocado. Siempre somos humanos y tenemos equivocaciones. Les voy a recomendarle que cuando ya hemos hecho fristado la cebolla y el tomate con los pimientos, el comino, la pulpa de tomate y la sal, es hora de agregar la carne. La verdad que me he equivocado. Mil disculpas para cada uno de ustedes. Y ahora sí, vamos a esperar que todo esto rompe el error. Bueno, amigos, como verán, ya ha comenzado a romper el error. Ya está hirviendo nuestro caldillo. Es hora de poner nuestros fideos. Cabellos de ángel. Vamos a darle una movidita y dependerá de la envoltura de sus fideos cuantos minutos aproximadamente se le puede poner. En los míos se pondrá 8 a 9 minutos. Ahí vamos removiendo para que estos, los fideos se vayan soltando. Bueno, mi gente, ya tenemos nuestro fideo ya casi listo. Vamos a probar a ver cómo está de sal. Le falta un poquito de sal. Listo. Vamos a mover. De esta manera. Vamos a ponerle un poquito de orégano. Así. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de leche. Yo tengo de leche fresca acá. Y de esta manera. Bueno, mi gente, acá no tenemos nuestra leche evaporada como tenemos allá en data. Tenemos acá leche fresca nada más. Pero igual, de todas maneras, quedan muy bien. A ver, vamos a probar el sabor. Ajá. Ahora, para terminar, amigos, con esto terminamos. Vamos a ponerle acá un huevo batido. Lo vamos a poner y lo vamos a mover rápidamente para que no se nos pegue. Así. Y ya tenemos nuestro caldo o nuestra sopa en la minuta. Listo, ahora, amigos. Vamos a emplatarlo. Bueno, mi gente, ha sido un plato, una receta recontra fácil. Vean, así ha quedado nuestra sopa de sustancia. Sé que allá en parte de Estados Unidos, en España, en Europa, gente que me ven por allá. El frío está azotando. Y bueno, me acordé de mi viejito que cuando era niño, allá en los 80, me decía, mamá, vaya a comprarme una sopa en la sustancia, una sopa en la minuta. Yo me acuerdo que me iba ahí en el peluquero. Saludos, viejito, si me está mirando. Y nada, les dejo esta receta. Vamos a ver qué tal está. Obviamente que está muy caliente. Inventible, amigo, está recontra riquísimo. Ya no, yo soy recontra fan de la sopa, por no decir otra cosa. Me encanta la sopa, el caldo. Y nada, si por primera vez vienes a mi canal, mi nombre es Omar Elías, te doy la bienvenida. Y te pido, por favor, que te suscribas y que seas parte de esta comunidad para que esta comunidad siga creciendo. Y le doy gracias a todos mis suscriptores que verdaderamente, día a día, me dejan sus comentarios positivos. Y nada, conmigo será hasta una nueva oportunidad, si sí, Dios lo quiere. Hasta una nueva receta y nos vemos mañana. Goodbye.